El principal fin del CEDEN es apoyar la puesta en marcha y acompañar las etapas posteriores de desarrollo de las empresas estatales, bajo los principios de generación de valor agregado y su articulación a la matriz productiva, razón por la cual se creó la empresa boliviana de alimentos, que está conformada por tres empresas, Empresa Boliviana de Almendras, Promiel y Lácteos Bol, por sus crecientes utilidades y sostenido crecimiento. Eva, hermanos, estamos hablando de Empresa de Almendras, no, ha generado más de 47 millones de bolivianos de utilidades. Lácteos Bol ha generado más de 21.6 millones de bolivianos. Promiel ha generado 5.2 millones de bolivianos. Total, 74.694.000 bolivianos se ha generado de utilidades. La Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados conserva la sigla EVA de la Empresa Boliviana de Almendras debido al gran posicionamiento obtenido por esta en Europa e incluso posee una oficina en la ciudad alemana de Hamburgo. El concepto de fusión se dio como un planteamiento de que en la diversidad de las empresas, las tres que salen son de alimentos y cada unidad de negocios diferentes. Las tres se juntan como una empresa de alimentos donde harán todo el proceso de almendras, miel y lácteos bajo la dirección de Javier Frey. Posicionado esta jornada como gerente. Nos comprometemos con mayor compromiso, con el esfuerzo, eficiencia, honestidad y transparencia, cumplir el mandato por el cual ha sido creada, cumplir los lineamientos y políticas de nuestro hermano presidente y lo que están establecidos por usted, hermano ministro, a través del Ministerio de Salud Productivo. Importante mencionar que según datos de la Pricewaterhouse, Lácteos Bol tiene un valor en el mercado de 611.566.022 bolivianos, EVA de 382.213.222 bolivianos y Promiel de 60.273.914 bolivianos. De esta manera, la Revolución Democrática y Cultural da otro paso importante en la consolidación de un nuevo modelo productivo en la implementación del proceso industrial y en el fortalecimiento de los pequeños productores y del sector comunitario del país, además de priorizar la alimentación de los bolivianos y potenciar el excedente para la exportación.